Bienvenidos a Mecánica Vectorial para Ingenieros. En esta ocasión vamos a tratar el tema Momentos de Inercia. Como parte de la asignatura de Mecánica Vectorial para Ingenieros, tenemos el tema 15, muy importante por cierto, que vamos a tratar en breve. Y vamos a empezar con el planteamiento de un problema, que va a ser bastante útil, ¿no? A lo ya vertido en la videoclase y en el material que ustedes tienen para su formación, vamos a plantear cómo se resuelven problemas de momentos de inercia de áreas y lo mejor que podemos hacer es ver un ejemplo. Consideremos la sección mostrada. Determine el momento de inercia respecto al eje X. Recordemos que el momento de inercia se puede determinar para el eje X o para el eje Y, inclusive para un tercer eje que puede ser el eje Z. En este caso, para el eje X, ¿qué debemos hacer, no? Vemos la figura, identificar, reconocer las dimensiones y las unidades, por favor. Acá nos dan una aclaración, dimensiones de milímetros. 45 milímetros, 20 milímetros, 100 milímetros. ¿De acuerdo? El radio menor y el radio mayor. Muy bien. Paso primero. Siempre empecemos momentos de inercia de figuras compuestas, fraccionando, segmentando la figura en partes de formas conocidas. De esta manera, lo hacemos mucho más sencillo el problema. Si reparamos, reflexionamos un poquito, ¿no? La figura que tenemos al lado izquierdo, la figura original, vemos que hay una ecuación, una ecuación matemática de figuras, obviamente. Entonces, se cumple, miren, el área compuesta equivale al área del triángulo más el área del semicírculo, pero restándole el área del círculo pequeño. Por ejemplo, ¿qué pasaría si solamente ustedes suman área del triángulo y área del semicírculo? Teníamos un área compacta, pero en la figura es un área hueca. Por eso es necesario restar el área del círculo. Este primer paso es crucial, es fundamental. Nosotros hacemos una equivalencia pertinente, adecuada, del área compuesta y las áreas simples, en formas simples o también llamadas conocidas, y vamos a tener bastante éxito en los pasos siguientes. ¿Qué hacemos a continuación? Como ven, ahora vamos a determinar el momento de inercia de cada parte, parte por parte, por separado, una a la vez. Para esto, la resolución del problema implica aplicar el teorema de los ejes paralelos. Una sugerencia, siempre ubiquen el centroide. El centroide no lo tienen ustedes en el planteamiento del problema inicial, ustedes tienen que ubicarlo. Con el tema centroides que se desarrolló en una clase previa, bueno, algunas clases previas, ubican el centroide, determinan la distancia del centroide a los ejes, y ubican, partiendo del centroide, los llamados ejes centroidales. Segundo consejo, determinen el área de la figura. En este caso, por ejemplo, miren, el área de un triángulo, perdón, triángulo-rectángulo, es el producto de la base, o la altura entre dos, o también llamado semiproducto de la base y altura. Es muy fácil, reemplazamos datos, base 90, altura 100, en las unidades pertinentes entre dos, 4.500 milímetros al cuadrado. En segundo lugar, debemos determinar usando fórmula, ese segundo cálculo que aprecian ustedes, I sub X, denominado momento de inercia para el eje X centroidal, que es igual al producto de la base por la altura del cubo entre 36, esta fórmula de dónde se obtiene, de los formularios. Siempre podemos trabajar con formularios en un examen, por ejemplo, que ustedes tengan presencial, se le adjunta el formulario al estudiante, y en un examen que sea virtual, una autoavaluación o batería de ejercicios, en su plataforma, ustedes dispongan de ello, por favor. Entonces, aquí tenemos que esta fórmula, el producto de la base por el cubo de la altura entre 36, es la fórmula que corresponde al triángulo, rectángulo para el eje X. Reemplazo valores, que es bastante sencillo, y obtengo el resultado 2.50 por 10, a la cuarta potencia en milímetros, perdón, 2.50 por 10 a la 6, a la cuarta potencia la unidad. Si verifican ustedes, estamos multiplicando longitud y longitud al cubo. Por último, con estas dos cantidades ya determinadas, reemplazamos en la ecuación inicial, teorema de los ejes paralelos, reemplazamos, reparando en lo siguiente, hay una distancia que se eleva al cuadrado, ¿no? Y al cuadrado. Esa distancia, ¿de dónde se obtiene? Esa distancia, es la distancia, de la horizontal que pasa por el centroide, y la horizontal, que viene a ser el eje X. Podríamos afirmar, es la distancia entre eje X, el convencional, y eje X, el centroidal. Y como ven ustedes, es 2 tercios de 100, 2 tercios de 100 milímetros, en este caso. Es por eso, ¿no? Que ahora miren, vale la pena mi recomendación, de ubicar el centroide apropiadamente, y en base a esa ubicación, vas a tener esa distancia, que necesitas en el teorema, de los ejes paralelos. Cuidado con los cálculos, reemplazamos valores, y obtenemos, para el triángulo, nuestra primera parte, 22.52, por 10 a la sexta, en milímetros a la cuarta. Hacemos lo propio, exactamente lo mismo, que acabo de explicar, en el triángulo, hacemos para el semicírculo. Teorema de ejes paralelos, ubicamos el centroide, determinamos el área, del semicírculo, aplicamos la fórmula. A ver, esta partecita, fíjense, el segundo cálculo, Y sub X, para el semicírculo, es 0.1098, veces, el radio, a la cuarta potencia. ¿Ya? 0.1098 veces, el radio a la cuarta. En alguna bibliografía, van a encontrarlo, con una expresión, más compleja, con, en función de pi, en función del radio. Esta es una expresión, simplificada, que les recomiendo utilizar. Reemplazan valores, y tenemos el momento de inercia, para el eje X centroide. Lo propio, tenemos área, tenemos YX, y tenemos la distancia, de la horizontal, que pasa por el centroide, al eje X. Reemplazamos todo, en el teorema, de los ejes paralelos, y obtenemos, finalmente, el momento de inercia, para el eje X, del semicírculo, 45.57, por 10 a la sexta, en milímetros a la cuarta. Y, por último, nos queda, el círculo. pese a que es una parte hueca, del mismo modo, procedes, con el procedimiento, teorema de ejes paralelos, cálculo del área, cálculo con la fórmula, y R a la cuarta, entre 4, y reemplazar los datos. En este caso, la distancia, del centroide, al eje X, es la misma distancia, de 100. Esa distancia, ya se tiene, plenamente identificada. El resultado, para este cálculo, es 12.70, por 10 a la sexta, milímetros a la cuarta. Paso final. Hemos calculado, el momento de inercia, de cada parte. Para determinar, el momento de inercia, de la figura compuesta, de la figura completa, únicamente sumamos, sumatoria algebraica, momento de inercia, del primero, a 22.52, era del triángulo. Momento de inercia, del semicírculo, 45.57. Restamos, el momento de inercia, del círculo, a saber, 12.70, no, la restamos, que es la parte hueca. Hacemos la operación algebraica, y el resultado, directamente, se obtiene, 55.39, por 10 a la sexta, milímetros a la cuarta. Esta respuesta, es el momento de inercia, de la figura compuesta. No te olvides, y siempre recuerda, que este procedimiento, sugerido, es muy útil, muy práctico, toma un tiempo, pero te sugiero, hacerlo, porque es, muy bueno, prácticamente, no puedo decir, infalible, no, es un procedimiento, muy bueno. Dividir, la figura en partes, de formas conocidas, darnos ese tiempo, reflexionar, identificar, determinar, el momento de inercia, de cada parte, no, parte por parte, y al final, únicamente, determinamos, el momento de inercia, superponiendo, en otras palabras, los resultados, se suman, o se restan, y miran, una parte hueca. Gracias, muy amables, por su atención.